Va despuntando el alba Y se empieza a escuchar Un cacho de bajada Ansiosa por sonar Son dos o tres borrachos Que un ensayo dejó La vecina indignada los miró Pero la melodía le quedó Fue al puesto y la cantó La prendió la cajera Y el suave tararear Al tiempo de que quiera La bajada fue a dar A los diez y a los veinte El barrio fue a jugar Y antes del mediodía el estacer ¿Qué pasó? En el bondi de labios de chofer Se escuchó el canto aquí La 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 Barrio, la vaca la llevó, ya soñaba en la tierra, en el vener la unió, la casa de independencia y el cordón, pasó molido el cerro y peñalón, la viña está en color. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-irá, la-la-la-la-la-la-irá, la-la-la-la-irá. Y aquí llegó la noche, que en el carnaval se va a bajar la murga. Bien con la la enfernal, si hasta hay um de lirante, asegúrate yo. En el silencio de la madrugada, como un silbar fugaz es abajada Pues momo lento no La 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 ¡Gracias!